Yo soy la Pau, soy Luisa y sonrisa apagada, que con dinero me puedo tener, y escuchen porque, no me flamenco, y el de gracia no me pido nada, y el trabajo que no está en la Pau, ya no vamos a poder mantener. Mi madre dijo, no creas que lograste no, yo me pararás en tu casa, y allí la Pau puede vender, porque yo, yo soy la Pau, soy aquel que no me pido nada, y nadie puede comprender. Mi madre dijo, no creas que lograste no, yo me plau, soy aquel que no me pido nada, y nadie puede comprender. Música 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 Música